Bienvenidos a la muestra de Cueca Escolar, Cueca desde la familia. Si esta es tu pareja favorita, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Acá te dejamos con nuestra Cueca Chilena. Cueca Chilena Cueca Chilena Cueca Chilena Cueca Chilena Cueca Chilena Cueca Chilena